Hola, buenas. Hoy os traigo al canal la revisión rápida del nuevo Mazda eléctrico, que sería el MX-30. Es un coche con unas medidas no muy grandes para ser un SUV, basado en la misma plataforma que el CX-30. Parte desde unos 32.000 euros con descuentos y lo habría en tres acabados diferentes. Ahora mismo lo hay en cuatro porque es la versión de lanzamiento, pero lo habría en tres acabados. Es un coche que ya su versión de serie, su versión básica, ya viene muy bien equipada, con luces en LED, sensores de aparcamiento, cámara trasera, Head-Up Display, Android Auto y Apple CarPlay, pero le podemos, dependiendo del acabado, añadir opciones como son acceso sin llave, luces completamente en LED y también un color tritono, como sería en este caso. El acceso a las plazas delanteras es exactamente lo mismo que un CX-30, el mismo tamaño, el mismo espacio, las mismas dimensiones en general. Lo que cambia son las plazas traseras y luego lo veremos. Lo hay con dos interiores, moderno y vintage. Este sería en negro y marrón, el otro sería en gris y blanco. En el MX-30 utilizaron un par de curiosidades, como son esa zona gris y esa zona gris sería plástico reciclado. Es un material así un poquito diferente, con un tacto, pues un poco extraño, pero la verdad es un tacto curioso. Vale, cueros y luego ya sería todo en plástico duro, menos esta zona aquí que sería cuero acolchado. Este sería también en plástico duro del mismo color que el cuero. Dependiendo del acabado, el acabado Zenith tendría equipo de sonido, tiradores, elevolunas delanteros, espejos eléctricos. De serie ya tenemos las tres pantallas que vais a ver ahora mismo. Cuando encendemos el coche nos aparece en la pantalla la palabra Ready en verde y ya eso significaría que nos podríamos mover. Dependiendo del acabado, asientos eléctricos con memoria, todos los sistemas de activado o desactivado de las funciones. En la parte superior, Head-Up Display ya de serie. La pantalla es una pantalla bastante grande, bastante amplia, la misma que la del CX30, con Android Auto y Apple CarPlay, lo que se ve muy muy bien. El volante sería para todos el mismo, volante de cuero con los botones para sistema multimedia, teléfono y a la derecha tendríamos control de velocidad, adaptativo por radar, ya de serie. Asistente de líneas, en la parte central nos aparecería el consumo, porcentaje de carga, ratio, nos quedaría en 146 kilómetros de autonomía con 82% de batería, ese es el consumo instantáneo. Y en la pantalla central podemos ver esas tres cosas, información, el radar y los kilómetros por hora. En la parte central, una de las curiosidades que tenemos es la pantalla para el climatizador, lo podemos encender y podemos utilizar la pantalla o podemos utilizar los botones. Tenemos los botones en la parte derecha y en la parte izquierda, con potencia, desempeñamiento delantero y trasero y podemos cambiar las diferentes zonas aquí. Tenemos un hueco con USB y con corcho en la parte de abajo y también en la parte trasera de los botones, como veis, el corcho con portabebidas y con reposabrazos regulable en distancia y también con hueco en la parte central. El interior, en la parte delantera, es prácticamente un CX-30. Las calidades muy buenas, muy bien equipado, muy bien acabado y ajustado y de espacio en altura, en distancia y demás, sin queja ninguna. La verdad es que muy muy bien, los asientos son súper cómodos, envolventes, ajustan lo suficiente. La cuestión es cuando entramos en las plazas traseras, como veis, una puerta doble, como si fuera un RX-8 y tenemos acceso a las plazas traseras. En el acompañante, a través de un tirador, en el conductor le podemos pulsar estos botones para desplazar el asiento hacia delante o la banqueta, el respaldo o banqueta hacia delante. Y bueno, quedaría un espacio no demasiado malo, sinceramente no demasiado malo. A mí lo único que no me convence demasiado es la ventanilla trasera, pero por el resto, la verdad es que muy muy bien. En la revisión en profundidad os enseño cómo entro, cómo salgo, cómo se abren las puertas, el espacio que hay. Y sinceramente, mejor de lo que aparenta. Aparenta bastante peor de lo que realmente es. Entonces, sinceramente, o soy sincero, no sé por qué han hecho este tipo de puertas teniendo el CX-30 ya con las puertas normales. Si veis que está pitando como un loco es porque lo tengo encendido y tengo la llave encima. La parte trasera también es bastante peculiar, sobre todo por los faros traseros así un poquito prominentes y por esa moldura que viene en ese tono antaracita desde la parte de arriba. Entonces, queda bastante bonito. Sinceramente, me gusta mucho la trasera de este coche. El maletero no es tan grande como si nos lo imaginaríamos. En el CX-30 es un poquito más grande y eso es porque en la parte inferior está la parte de carga, el sistema de electricidad de carga del conector exterior. Pero bueno, un doble fondo que prácticamente es inexistente, entonces el espacio superior sería así. También es cierto que es un coche muy enfocado al movimiento en ciudades. Entonces, no está pensando para, a lo mejor, viajar tanto como un CX-30 o así, ¿no? Para la ciudad está bien. Tenemos espacio suficiente para ir a la compra, llevar nuestras cosas y poquito más. Entonces, en colores van a variar dependiendo del acabado, van a variar en monotono o en tritono, como sería en este caso. Como curiosidad, este en tritono serían sobre 2.000 euros, porque bueno, tiene techo en negro, pilar en gris y el resto en rojo. En llantas solo hay dos y una opcional, es decir, hay una un poquito más clara para la versión Origin, que sería la versión de inicio, y para las otras dos versiones serían estas un pelín más oscuras y opcionalmente habría otras. Bueno, es curioso, sinceramente es curioso. La autonomía real de este coche debe andar en torno a los 200 kilómetros de autonomía y el consumo real debe de estar entre el 15 y el 16, 17 como es en este caso, dependiendo del uso que le deis.